Lamentable la lesión de Robert Arboleda y malas noticias para Ecuador. Posiblemente se quede sin mundial el ecuatoriano. El día de hoy sufrió una fuerte lesión jugando contra Palmeiras por Copa Brasil. Esperemos que nuestro jugador se encuentre bien y que este diagnóstico que le depara sea muy positivo. Ya que si es así sería una baja rotunda para el equipo ecuatoriano que deportará el mundial en este año 2022. El jugador Robert Arboleda, así como lo escuchan, sufrió una fuerte lesión el día de hoy. La verdad que las imágenes son escalofriantes. Parece que se dobla totalmente el tobillo. Aparece, se dobla totalmente el tobillo y el jugador tuvo que salir en caminos directamente para la clínica. Le deseamos suerte y que esto no pase a mayores. Esperando el diagnóstico del médico. Podemos ya saber cuántos meses de para tendría el jugador Robert Arboleda. ¡Gracias! 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 Gracias.